Ayer estuvo con nosotros Teresa Gómez y ya nos adelantó una exclusiva y hoy esa exclusiva pues ya la ha ampliado directamente. Estamos hablando del caso Negreira, porque todo el caso Rubiales que ustedes han visto, pues el señor Negreira también forma parte. ¿Quién protegía a Negreira? Porque claro, Rubiales, junto a los miembros del Partido Socialista, que eran miembros del Consejo Superior de Deportes, y a la vez eran miembros o fueron miembros del FC Barcelona, era el que dijo que no había caso Negreira. Rubiales era el que decía que no se había ayudado a los árbitros. Y al final todo esto es una mafia que pasa de Barcelona, luego se queda en Moncloa y luego llega a la Federación. Y mientras tanto, el FC Barcelona, pues ganando partidos como del otro día. Minuto 94, penalti, que no se lo cree nadie, porque es que esto es increíble, amigos. Ponen el VAR y dicen que van a felicitar el arbitraje, y es que todavía habitan peor los árbitros. Quien no quiera ver es porque no tiene los ojos. Pero ya nuestra querida Teresa Gómez nos trae una noticia que es demoledora. Fíjense lo que dice. El juez cree que hubo corrupción sistemática en el arbitraje con Negreira y que perjudicó al Real Madrid. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Teresa Gómez. Buenas noches, Teresa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues Teresa, estamos deseando que nos cuentes lo que dice ese juez, porque claramente estamos ante un caso de corrupción deportiva el más grande de toda Europa, que pone en evidencia que en este país no hay nada limpio y que o las instituciones paran esto y toman represalias contra el Fútbol Club Barcelona o estaremos ante una, bueno, a un desarrollo de una competición deportiva como la Liga Española que estará directamente prostituida y que dejará de llamarse la Liga para llamarse la Negreira directamente, ¿no? Sí, así es. O sea, hoy el juez ha sido muy duro en sus autos. En varios autos contestaba a las partes, contestaba al Fútbol Club Barcelona, contestaba a Bartomeu, que solicitó que el Real Madrid ya no fuese o no fuese perjudicado en la causa. El Real Madrid está como personado en la causa en calidad de perjudicado, ¿no? Entonces, lo que solicitaba el resto de defensas era al juez, era que, bueno, como ya estaba en la Liga, que para qué iba hasta el Real Madrid, ¿no? Y el juez, en un auto bastante demoledor, en varios autos, llega a decir que, bueno, que ahora mismo lo que se tiene que investigar, bueno, dice efectivamente que ha existido corrupción sistémica, dice, ¿no? Y dice que, además de esto, dice que, bueno, que se sabe que Negreira recibió este dinero y lo que él sospecha y es lo que ahora tienen que dilucidar la Guardia Civil es si ese dinero fue a pagar a los árbitros. Lo cierto es que lo que dice el juez es que, bueno, que él desempeñaba un cargo clave, Negreira, que era el que seleccionaba a los árbitros y hacía que unos árbitros pudieran ascender y otros, pues, mandarles al banquillo y descender. Y, en cambio, él recibía un dinero, ¿no? Y eso estaba totalmente probado. A mí, dentro de todos los autos, además de que el juez detallase no solamente que ha existido esta corrupción y también le dé un rapacolvo al Barça diciéndole que, por supuesto, que el Real Madrid tiene que estar personado en la causa porque él ha sido perjudicado en esta causa siempre y cuando el Barça le ha dado dinero a otra, en este caso a un árbitro, ¿no? Al vicepresidente de los árbitros y esto podría haber influido en el resultado de las competiciones. Esto lo dice textualmente el juez. Por lo tanto, debe estar personado en la causa si quieren. E incluso llega a decir que, bueno, que si otros equipos también lo consideran pertinente o consideran que han sido perjudicados y no quieren estar representados bajo la liga, que también pueden presentar su personación. Por lo tanto, si el Atlético de Madrid o cualquier otro equipo de primera división mañana considera que se tiene que personar en la causa, en base a este auto, se pueden personar todos en la causa porque así lo detalla el juez en ese auto. Y si no, él dice, si no más adelante, en otro momento procesal, ya decidiremos si todos tienen que estar representados bajo la liga o no. Pero a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es que uno de los autos viene a decir que en los próximos días va a haber un nuevo auto. Y en este nuevo auto, a mí me dicen que va a ser la semana que viene, y en este nuevo auto se le va a imputar un nuevo delito al FC Barcelona, mucho más grave de los delitos por los que actualmente se le está investigando. Pues esperemos, Teresa, que lógicamente los jueces pongan en orden esto, porque claro, teniendo a Rubiales en la federación y teniendo a Tebas en la liga, pues yo creo que los clubes están vendidos ante la mafia arbitral que se está imponiendo aquí en España, ¿no? Sí, sobre todo por las consecuencias, ¿no? O sea, el mundo del deporte es, en el caso de España, es uno de los negocios que más dinero mueve, ¿no? Y ahora resulta que durante 17 años han estado comprando partidos y competiciones, ¿no? Y el FC Barcelona, que en este caso es uno de los equipos más importantes del momento, ha estado amañando estos partidos y esto se llega a dilucidar, ¿no? Porque hasta el momento no se sabe, y esto sí que lo remarca el juez, no se sabe que ese dinero haya ido a parar a otros árbitros. Pero lo cierto es que ha habido algún tipo de influencia, porque aunque Negreira no le diese dinero a los árbitros, que eso es lo que todavía no se ha podido probar, sí que es cierto que él decidía sobre el ascenso de estos mismos y Negreira recibía el dinero solamente de un club, ¿no? Del FC Barcelona, por lo tanto, ¿a quién va a beneficiar? Pues a ese club del que se nutre de dinero y que además esas pruebas que ha aportado para justificar ese dinero, pues no es que esos informes no cuestan el dinero que le pagó, ¿no? El FC Barcelona le pagó casi 8 millones de euros. Pues esos informes no cuestan ni muchísimo menos ese dinero, porque son informes de tres, cuatro páginas, muchos de ellos con falta de ortografía y redactados al momento. Por lo tanto, no valen el dinero que dice que vale, ¿no? Entonces, hasta ahora el FC Barcelona está investigado por los delitos de falsedad documental, por corrupción en los negocios y por administración desleal y por otros delitos de menor calibre, ¿no? Ya te digo que a mí me consta que la semana que viene el juez Aguirre va a dictar un nuevo auto donde se imputa el FC Barcelona por otro delito mucho más contundente y mucho más claro. Y, bueno, yo animaría al resto de equipos de primera división que se han sentido perjudicados por este negocio, ¿no? Este presunto negocio entre Negre y el FC Barcelona, a que también se personen en la causa en base al auto que hoy hemos conocido del juez. Gracias.